Bueno, muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal y ahora nos satisface sobremanera, bueno pues entrevistar al diputado Orlando Espinosa, quien es diputado de la Fuerza del Pueblo de San Cristóbal y además es el secretario de Migración y Extranjería de ese nuevo partido que lleva como candidato presidencial a Leonel Fernández y será nuestro invitado Leonel Fernández el próximo martes en las entrevistas simultáneas, así que buenos días Orlando, ¿cómo estás? Buenos días Caminero, Loreny, Percio. Hola Don Orlando, caramba, cuánto tiempo sin verlo. Sí, pero como quiera se le quiere. Vale, 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 vale. Doctor, bueno, llama la atención que usted no está en la boleta de la Fuerza del Pueblo, lo que quiere decir que parece que está más dedicado al trabajo político, partidario, y la pregunta lógica es, ¿cómo va el partido que está buscando la opción presidencial y tener una presencia más definitoria a nivel del Congreso Nacional? No, la Fuerza del Pueblo está en Franco Crecimiento, en la provincia de San Cristóbal, como está en todo el país, y yo no estoy aspirando en esta vez porque estoy dedicado de lleno a la Fuerza del Pueblo. Tengo responsabilidades en la región de Enriquillo completo, más mi espacio natural en mi provincia, y eso me quita un tiempo que no puedo dedicarle a otra cosa. Bueno, Orlando... Estoy trabajando todos los días en ese proyecto. Orlando, dice el delegado político de la Fuerza del Pueblo que estas elecciones pudieran ser anuladas o pudieran ser llevadas a una instancia legal en caso de que no vote el dominicano en el exterior. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo o la fórmula que pudiera buscarse para votar en el extranjero? Bueno, la diáspora dominicana equivale a... para que tengas una idea, a la cuarta provincia, es la cuarta provincia, por decirlo de algún modo, en cantidad de votantes. Imagínate tú que si se le van a dar algunas elecciones para elegir senadores, diputados y al presidente de la República, y que tú no permitieras que votaran en Santiago, por ejemplo, y que un candidato ganara las elecciones en primer lugar... No, ganara no, porque nadie va a ganar en primera vuelta, pero que tuviera una diferencia con el primer y segundo lugar de un 5%. Ya tendría un problema planteado. Sí, porque en el domenio se votaron 150 mil personas en el extranjero. Pero vamos a hablar no de los que votaron, sino de los que están inscritos, porque los que votaron tienen sus razones. Bueno, lo que están inscritos es el 8% del padrón. 595 mil, más o menos. Vamos a redondearlo, 600 mil votos. Sí. 600 mil votos. Eso es más que todo el sur, incluyendo San Cristóbal. Sí. Claro. Entonces, ya eso te da una respuesta lógica, porque unas elecciones que todo el sur de la República Dominicana no vota, no pudo votar, no se le permitió votar, no se hizo las elecciones para que voten. Entonces, ¿qué resultaría? No hay que anularla, se anulan solas. Hablando, aquí hay una situación y es la siguiente. No es que la Junta Central Electoral no quiera que se vote ya, ni tampoco algún partido político que quisiera que se vote ya, sino es que hay una condición donde hay también una discusión en torno a que sí se puede y otro que no se puede. La modalidad para votar. Yo estoy de acuerdo que voten. La modalidad. ¿Cómo se ve? Si se ve el audio. Se ve el audio de vez en cuando, Caminero. Ah, ok. Yo digo. No te pude escuchar. ¿Podrías repetirme la llamada, por favor? Sí, yo digo que hay una discusión entre sectores de oposición y del gobierno en el sentido de que unos dicen que sí, que sí se puede y otros dicen que no, que no se puede votar. No es que la Junta no quiera que se vote. De hecho, está diciendo que está buscando una solución. Pero pregunto, ¿cuál es la modalidad? ¿Se puede votar entonces a través del correo? Dice la Constitución de la República que el voto es presencial y directo. Yo no conozco ningún correo que te permita hacer presencial. Presencial es usted presentarse al centro de votación, le entregan sus boletos, te entrega sus cédulas y usted ejerce el derecho al voto. De no ser así, está fuera de lo que establece la Constitución de la República. Claro. Don Orlando, una cosa interesante que ayer dijo el presidente Fernández en la provincia de Duarte es que el voto o que las bases del PLD pueden contar conmigo en un próximo gobierno. Esa es la línea que está tomando la fuerza del pueblo, conquistar a las personas que se quedaron dentro del PLD para que voten el 5 de julio por Leónel Fernández. Las bases del viejo partido al que yo también pertenecía han entendido que se sienten más cómodos con Leónel siendo el próximo presidente de la República, ¿por qué se sienten más cómodos? Porque de no ser así, podría ser otro el presidente de la República, ya que el candidato de la cúpula del viejo partido no tiene posibilidad de calificar en la primera vuelta. ¿Cómo no tiene posibilidad? Entonces, para ello, no tiene posibilidad porque en la encuesta que tenemos, está en tercer lugar. No tiene posibilidad de calificar. El que tiene en tercer lugar no califica. ¿Y en qué lugar está Leónel Fernández? Bueno, estamos en el segundo lugar, compitiendo, acercándonos de manera vertiginosa al que está en primer lugar. Doctor. Y estamos trabajando sin parar. Doctor. Todas las estructuras están activadas. Solamente estamos respetando lo que manda la OMS y lo que dice el toque de queda. Nos guardábamos a las 5 de la tarde hasta la semana pasada y hoy nos guardábamos a las 6 y media de la tarde, media hora antes de que comience el toque de queda. Doctor, mire, cuando uno echa una ojeada al comportamiento del electorado en las elecciones de 1996, en el año 2000, en el 2004, 2008, 2012, 2016, ha habido una constancia y es la concentración del voto. Incluso en el año 2000, donde fueron tres bloques, hubo una concentración solo, que el bloque del PLD con el Partido Reformista se dividieron y casi se partieron ahí en la mitad. ¿Cuáles razones encuentra usted ahora como para pensar que no se va a producir una concentración del voto y que vamos entonces a tener una eventual segunda vuelta? Es que estamos haciendo encuestas semanales. No se contempla esa posibilidad. Lo que se contempla es que dentro de 40, 41 días, serán las elecciones, el cuadro va a ser, si fueran hoy, por ejemplo, el PRM en primer lugar, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar y en tercer lugar el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué pasaría si eso no se diera exactamente así? Si no, que la eventual segunda vuelta sería entre Luis Abinader, que parece que todo el mundo, como es lógico, lo coloca en la primera posición, y el PLD o el viejo partido, como usted llama. ¿Qué haría la Fuerza del Pueblo desde una tercera posición? Es una pregunta que no tiene cabida una respuesta, porque está partiendo de un supuesto que no le vemos posibilidad, entonces caeríamos en el campo de la especulación. Ese es un momento que solamente lo definirá la fecha cuando llegue, si se, en el hipotético remonto y difícil caso que se presente. En el caso de la relación entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, por ser personas que vienen desde un mismo partido, se pudiera ver una unificación electoral, quizá no una unificación de que volvieran o no, sino una unificación entre esas dos fuerzas en las elecciones, ya sea que uno quede en primer lugar o que otro quede en segundo lugar, o que quede en tercer lugar. En el futuro puede haber un acuerdo, puede haber un entendimiento. Las unificaciones son como los contratos. Pueden ser de derecho y pueden ser por vía de hecho. Ya por simpatías, las bases del Partido de la Liberación Dominicana están pasando a apoyar a Leónel Fernández, porque es que se sienten cómodos. Y Leónel también mantiene ese afecto, ese recuerdo que fue... Sí, sí. Orlando, decíamos y hablábamos de la posibilidad de un acuerdo en el futuro, presente, o no sé, parece que hay una decisión política, al igual, lo decíamos aquí ya fuera tú de pantalla, de que en octubre para las primarias planteaban que no había posibilidad de acuerdo, ni de apoyo o que quedarían en tercer lugar. ¿Cuál es la realidad? No se ha producido una polarización. Aquí parece que tendremos una segunda vuelta. Seguro, porque a menos que ahora en junio haya esa fuerza entre dos partidos, entre Leónel o Luis Abinader, entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, hasta ahora se prevé una segunda vuelta electoral. Te escuchamos. Sí, naturalmente, todos los estudios sociales que se han hecho apuntan a una segunda vuelta. Solamente un error que cometa uno de los partidos, pero no hay bipolarización en este sentido. Ahora estamos ante un nuevo paradigma electoral. Ahora, en lugar de bipolaridad, tenemos un tripartidismo en la República Dominicana. Gracias al fuerte liderazgo de Leónel Fernández. Y a esa obra de gobierno, de tres gobiernos, uno de ellos gobernando sin congreso, donde la capacidad del gobernante se opone con una crisis política producida en las elecciones del 2004. Luego, en el 2000... Perdón. Una crisis después de las elecciones del 94. Luego, una crisis económica en el 2004 con el dólar al 60 por uno y donde él toma el poder y al mes de juramentarse la prima comienza a bajar. En el 2008, una crisis producto de fenómenos atmosféricos. O sea, es un hombre que está entrenado a gobernar una nación, a tomar al gobierno en crisis y a resolverle el tiempo récord. No es un enunciado, es una realidad. Pero tomando entonces en consideración eso mismo que usted dice, de que ya hay estudios que demuestran que iríamos a una segunda vuelta. Si se va a una segunda vuelta, debe haber algún tipo de pacto, de alianza, para que no sigamos sin el 50 o sin la mayoría. ¿Qué tendría que hacer el PLD o la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tendría que hacer Leónel Fernández en esa situación? ¿De qué lado se inclinaría? Una segunda vuelta, una segunda vuelta como quiera, una segunda vuelta como quiera, arrojaría un 50 más uno. Porque es de los votantes, de los que concurran a votar. Una segunda vuelta no produce ninguna duda. Habrá un ganador. Y eso sería entre Leónel Fernández y Luis Abinadet. Eso dicen los estudios sociales. Doctor, pero la inquietud de Lorenz ni es, si usted estaría dispuesto como Fuerza del Pueblo a negociar con el Partido de la Liberación Dominicana, que sería, según sus cálculos, sería el que queda en tercer lugar. Y más si él dice que Luis Abinader quedaría junto con él. O sea, si es Luis Abinader que está ganando en primero, no creo que Luis vaya a ceder para que Leónel sea la cabeza. Entonces, ¿sería con el PLD una posible alianza? Se podrían presentar los escenarios. El primer escenario es que las bases del PLD irían detrás de su líder, el hombre que lo puso en la administración pública, el hombre que lo puso en una carrera de servicio social y administrativo. Por eso el llamado de ayer a las bases. Bueno, no es un llamado, es la realidad. El presidente Fernando Carrón está respondiendo a lo que está viendo. Ah, pero ese acuerdo solamente es válido si usted... Pero también... Si el PLD lo apoya a ustedes. También se podía presentar un acuerdo ya oficial entre las partes. Ah, ok. Yo no lo descarto. Yo no descarto que entonces nuestro antiguo partido haría un acuerdo de apoyo de manera ya oficial a Leónel Fernández. De todas maneras, el acuerdo va. Si no se hace de manera oficial y dentro de las reglas que establece la ley, entonces las bases lo harían por su propia cuenta. Doctor, las elecciones de marzo estuvieron influidas por los acontecimientos de la suspensión de las elecciones de febrero y todas estas cosas. Estas elecciones del 5 de julio que también han estado influidas por este tema de la pandemia, ¿en qué dirección y qué tanto cambia el panorama electoral? Bueno, lo cambia en el sentido de que con la pandemia hemos tenido que adoptar un sistema de promoción electoral totalmente diferente a lo que estaba planeado en todos los partidos. Todo el mundo ha tenido que venir a hacer una campaña en época de pandemia para unos no han respetado por ejemplo los toques de queda, el partido de gobierno no amanece en la calle distribuyendo los bienes del Estado, poniéndole en la cara a la funda de arroz la cara del candidato oficial, poniéndole en la funda del pan que ofrecía el salario escolar en las propias panificadoras en la cara del candidato. Yo he oído al candidato decir que ha comprado todos los panes del mundo. Yo espero que la Junta demuestre o que la Junta demuestre con factura que esos alimentos que se están distribuyendo y que dice el candidato oficial los ha comprado el que demuestre con factura que eso es verdad. De lo contrario quedaría demostrado que son los requisitos del pueblo. Eso es fácil de demostrar. Lo que pasa es que tenemos una Junta abocenada en las manos del gobierno donde el delegado ante la Junta, el delegado oficial tiene una influencia terrible que casi se confunde entre su presencia como delegado y la autoridad propia de la Junta. ¿Cómo? Pero usted está haciendo una acusación seria Orlando. Eso se puede demostrar. La influencia del partido del gobierno en la Junta no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. Está hablando de Monchi y Fadula. De Monchi y Fadula. No. ¿Y de Robert de la Cruz? Tampoco. Yo no he mencionado nombre. Bueno, pero es que esos son los dos delegados políticos ante la Junta Central Electoral. Ahora, ahora, ustedes mencionaron nombre. Danilo Díaz. Hay Danilo Díaz. o sea, que siguen apareciendo. Es un signo que hay entonces. En vez de decir lo que hay ahí. No, pero esos son los delegados oficiales del pueblo. Gracias por la ayuda que me dieron. Orlando, y usted no... pero esos son los delegados desde que usted estaba ahí en el viejo partido. Usted no está siendo injusto con figuras como el presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, con una mujer como Carmen Inver Brugal, como Roberto Saladín, en el caso... Doctora Luciano. La doctora Luciano. Gracias a la Luciano. O sea, esa gente puede ser influenciada por el gobierno. Dale seguimiento, dale seguimiento a las decisiones de la Junta. El presidente de la Junta habló de Pantobima una vez. Y yo creo que cuando él usó, acudió ese término de Pantobima, se refería a sus acciones como presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, yo quiero... yo quiero... ya vamos a terminar. Se nos está terminando el tiempo. No dejemos los trabajadores fuera con todo. No, no, eso es lo que le voy a preguntar. Hay un proyecto de ley que dos de las comisiones de tres que fueron enviadas, el proyecto de los fondos de pensiones, usted cree que pudiera ser aprobada en este... faltando apenas 45 días, 43 días para las elecciones ese proyecto. Por eso tiene primero que ser sometido a la Cámara de Diputados, luego volver o enviarse al Senado. Después, de seguro que si hay cambios vuelve otra vez y al final tiene el presidente que promulgar eso. Bueno, mira, Caminero, Caminero, te voy a poner cuatro ejemplos. La modificación a la Constitución de la República, que es mucho más que una ley, se hizo en medio de una semana. Pero había deseo de eso de todos los sectores. La palabra clave había deseo. La otra te voy a decir otros tres ejemplos más. La ley de emergencia la solicitud del presidente de 45 días se le dio no lo que pidió y luego se ha pedido prórroga tres veces y se ha hecho de un día para otro en ambas cámaras y se ha promulgado a la media hora de salir. O sea que es bueno que los trabajadores sepan que si se aprueba esa ley como se va a aprobar porque 103 diputados estamos firmando esa ley, 103. si no se aprueba con la misma velocidad que se aprobó el estado de emergencia entonces es porque no hay voluntad política y la voluntad política sale de una sola de una sola casa del Palacio Nacional. Hay sectores que están a favor hay otros sectores que están en contra Bueno mira no sé cuáles son los sectores aquí hay 4 millones de 200 mil trabajadores y los 4 millones de 200 mil trabajadores están también en estado de emergencia y el estado de emergencia requiere de esos recursos para ellos poder salir a flote con su familia con alimentos ¿Usted no cree entonces de aquellos sectores que están en contra que hablan de que eso pudiera desestabilizar la economía que eso pudiera crear más mal que bien? Bueno en principio eso decía el Banco Central sin embargo para el para el estado no desestabiliza y para los trabajadores sí dime tú si una persona que tome esos lideritos para ir al supermercado a ocupar arroz a bichuelas y huevos usted habla de los 40 mil millones de pesos en bonos de la hacienda sí pero para 4 millones de 200 mil 4 millones de 200 mil familias ahora bien hay moneda estable en este momento en la República Dominicana cuando el dólar está acercándose al 60 por 1 y el trabajador ha sido el culpable no culpable ha sido una política monetaria errónea del gobierno si hay una política monetaria acercada aquí no va a haber problema porque no lo está viendo lo está viendo porque hay un deliciamento de la prima del dólar por una política errónea en tiempo de pandemia o sea no se adaptó la política económica al tiempo de pandemia diputado de la fuerza del pueblo secretario de migración y extranjería una corrección hay secretario de seguridad social de seguridad social de la fuerza del pueblo así es ustedes amigos televidentes muchísimas gracias por estar en sintonía desde las 6 de la mañana hasta esta hora recordarle que durante este fin de semana mantenga la distancia social mantenga su mascarilla porque de usted depende que se pueda pasar a la segunda fase los que están en las calles los que están en los comercios los que salen a comprar son fundamental y responsables de mantener el distanciamiento y evitar los contagios para pasar a la segunda fase así que manténgase en distanciamiento y manténgalo bien este fin de semana Percio Maldonado Lorena y Solano Alberto Caminero estuvieron con ustedes mantenga la sintonía con el grupo de medios telemicro con el grupo